Y no sólo hay la discusión con Occidente, no, es que la colonización, la colonialidad fue una empresa, además de criminal, destructora de la memoria. Por eso comencé hoy con la noción granchiana de traducibilidad de todos los lenguajes, la incorporación, la disputa, la batalla por el conocimiento de nuestras lenguas, de nuestra memoria, de nuestra historia. Eso lo hizo el imperialismo con el Instituto Lingüístico de Verano en muchos países de América Latina. Lo primero, para dominar, dominar su lengua, para dominar, controlar su lengua. La colonialidad. Y por eso, creo importante también los aportes de nuestros amigos mexicanos y brasileños. La modernidad no comienza con la Ilustración ni con la Revolución Francesa. Tamaño equívoco. Y no comenzó con la Independencia. La modernidad tiene una base muy fuerte histórica justamente en la colonialidad. América Latina y el Caribe hacen parte de esa historia de la modernidad. Creo que varios, el último, dos libros, dos volúmenes grandototes, creo que le dieron en Venezuela un premio a Dussel. Política de la liberación, sus dos tomos, de alguna manera rastrea esa historia. Solo que la discusión con Dussel es que el otro no somos nosotros solos. Porque el otro también está en Europa. Esa es otra discusión. La otredad no es solo América Latina. La otredad son también los pueblos, las otras subjetividades y otros pueblos que luchan en el mundo. Y no es la simple asociación de que Europa solamente se aleje, llamémoslo así, del mal o de la dominación, porque también es madre de las revoluciones, madre de la revolución de los iguales, de las revoluciones proletarias y del pensamiento crítico y liberador. Pero eso es una discusión. Quiero para finalizar, entonces, plantear la siguiente reflexión para entender lo que se podría denominar la diferencia colonial epistémica. La forma, como quiera que yo introduje una noción llamada fractal, un fractal del pensar crítico, que no es fusión de lo uno, de los otros, no es Martín más Bolívar, Bolívar más Miranda, Miranda más, 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 o el árbol de las tres raíces que yo tuve oportunidad de discutir aquí y que hace tres años discutimos con Maglaren, con otros, con los cubanos aquí. Y que más allá de la sumatoria de estos pensadores, de pensadores y pensadoras, para la pedagogía, para el pensamiento, es importante instalarnos en esa diferencia colonial epistémica existente. Y para eso voy a señalar, digamos, tres, tres, cuatro planteamientos por el fin de poder dialogar con ustedes en esta extensa comunicación que estoy haciendo. Y es, de un lado, repensar a Marx, a Gramsci y a Benjamin, que a quienes he sugerido como un referente de mi fractal, en una clave, en una, en una clave de la comprensión de la, de lo nacional popular, de lo popular y de la colonialidad. Y, desde ahí, digamos, hacer una labor crítica para no solventar, no salvar, digamos, de responsabilidades al marcedo. Porque como toda teoría, pues es histórica, también tuvo sus limitaciones. Pero, como les decía, la propia obra de Marx no se conoce en castellano. Va, el Mega, Mega II, hasta ahora lleva 20 tomos, van a ser como 120, 30, 130 tomos. Entonces, repensar el marxismo en una clave de colonialidad, es eso. Y pensar que la pedagogía como constructo, tiene que ser una obra de destrucción del espíritu colonial, de la práctica colonial, de sumisión. De las formas como centralizaron en la cultura, como se sedimentaron. ¿Cómo se hizo Occidente? ¿Cómo se hizo Europa? ¿Cómo se hizo el capitalismo? En un largo proceso de sedimentación hegemónica, de unas prácticas, de un discurso. Segundo, entender, vamos a hacer un esfuerzo por desarrollar el punto de las contradicciones sociales, históricas y políticas, pero en sentido diacrónico. Lo que llama Cusicanqui, las contradicciones diacrónicas, Silvia Rivera Cusicanqui. Y lo que dice Luis Tapia, cómo repensar lo universal y lo específico, en una clave que rompa, digamos, la lógica del secuencialismo, de la fatalidad. Todo ese positivismo, toda esa, perdónenme la expresión, todo ese determinismo que terminó siendo basura, que impidió que la noción más preciosa de un discurso emancipador, a mi juicio, es la disrupción. Es el tiempo, es el tiempo de los quiebres, es el tiempo de los saltos, que sin negar los procesos de acumulación, los procesos de desarrollo secuencial, etcétera. Pero es la noción preciosa de la revolución, de revoluciones. Hoy hay que saber leer el clave, cuál es ese tipo de disrupción, de revolución. Las contradicciones diacrónicas, es porque también para América Latina, o como para la pedagogía, no podemos asociarlo a eso ni por países, no lo podemos asociar tampoco por un periodo histórico determinado. Hoy hay una contradicción diacrónica fuerte, poderosísima en Bolivia, por ejemplo. Y en Ecuador. O sea, que está de cabeza. Porque surgía también desde el movimiento popular y del movimiento de las comunidades. Luis Tapia expresa eso, y Cossicanqui. Si tú puedes tener el gobierno, dirigir el Estado, pero su lógica va a seguir siendo el productivismo y el extractivismo. Esa es la discusión. En ese movimiento indígena y popular no es posible. No es posible. ¿Ves? Hay una contradicción diacrónica. Si fuese asincrónica, pues, obviamente, todos apoyamos el Estado multinacional de Bolivia. Apoyamos el gobierno de Evo, por supuesto. Presidente, el proceso. Pero en la relectura interna, hay una contradicción, y es cómo releer, que dice la otra parte, releer el papel del Estado. Ahí está, otro punto. ¿Por qué la pedagogía va a tener unas implicaciones? Yo sostengo que no puede haber pedagogía del Estado, pero el Estado no puede renunciar a un proyecto hegemónico donde está la pedagogía. Esa es una contradicción. Sí. Voy a decirlo. Voy a decirlo a la luz, pues, de la historia. Es decir, el Estado revolucionario no puede decir hay una pedagogía. Porque no hay una sola pedagogía. No hay una sola pedagogía. No lo hay. Uno podría decir, sintetizar de manera heurística, que hay unos, hay un canon que aglutina el conjunto de pedagogías críticas emancipador. Sí. Claro que sí. Pero, lo que señalo es que ahí, en ese punto, tendríamos que hacer una por poner el acento en la tesis marciana clásica, a mi juicio, es la democracia frente al Estado. Sí. Primero es, ese es uno de los textos o de la parte muy olvidada de Marx, porque a Marx se ha creído que Marx es el teórico del estatismo. Y no, no es cierto. No, no es cierto. En varias de las obras de Marx se señala, digamos, la importancia de otorgarle al Demos, incluso el Manifiesto Comunista incluye ahí ese, ese, ese punto que me parece muy, muy precioso, a mi juicio. Lo rescata recientemente Jacques Rancière y a Benzour. a Benzour escribe el Estado contra contra la democracia, sí, y Jacques Rancière, policía, política y participación. es decir, es en la, en el Demos donde disputamos el saber y el, el saber y el poder. Estoy hablando en un gobierno revolucionario, en un movimiento social, estoy haciendo una apuesta, yo teórica aquí con algunas experiencias digamos, de algunos países, sí, no basta, sí, la función, es decir, la función del Estado es clave, fundamental, y en sentido grampeano tiene una responsabilidad ética, intelectual, pero en final, final, voy a decir una, una tautología, voy a decir una cosa simplona, un maestro es un maestro, nadie podrá reemplazar a un maestro, a una maestra, nunca, por eso dije, uno más uno no son dos, pero ya en sentido grampeano el maestro, el magisterio, es un colectivo, ¿cómo construir colectivamente una mirada? Y esa es, digamos, la experiencia que yo tuve aquí en Venezuela, le consta un poco a, a Marisa, y es, eh, no podemos, es decir, difundir, pretender, difundir, propagar un determinado pensamiento explicitando prácticas autoritarias, no podemos decir, defendemos pedagogía crítica liberadora, pero trabajamos con los textos de Macro Gil, es decir, para mí no puede haber pedagogía crítica con Santillana y no estoy diciendo que no se pueda leer Santillana Macro Gil. Entonces, ¿qué es la pedagogía crítica? Hay una tradición de la pedagogía crítica, la puso, la presentó Celestine Frenet en la lucha antifascista, elaboremos nuestros propios textos, eso se llama autonomía intelectual y moral. ¿Quién hace los textos? Funcionarios, tecnócratas, es lo que hacen los regímenes neoliberales del mundo. ¿Quién hace en un proceso los textos? Esa es otra discusión. ¿Quién forma a los maestros? Y por eso, y sigo insistiendo, que esa relectura sobre el Estado tiene que ser, tiene que estar acompañada. Eso es uno de los temas duros hoy en Venezuela, a mi juicio, en Bolivia, Ecuador, y también en los movimientos sociales nuestros. Nosotros construimos un movimiento pedagógico muy famoso en Colombia, en medio de ese conflicto armado. Más de 5.000 maestros desplazados, el sindicato más asesinado del mundo después del de Colombia. y propusimos, desarrollamos esa propuesta de movimiento pedagógico. ¿Pero qué pasó? El Estado institucionalizó el movimiento pedagógico, hizo un proceso de cooptación, permítanme la expresión, se tragó el movimiento, ah, luego gané, luego ganamos, no, ahí está, se fue extinguiendo el movimiento, fue capturado, fue institucionalizado en sentido beberiano, no, yo puedo tener una relación con el Estado, yo quiero discutir políticas con el Estado, yo quiero garantías de vida y seguridad y trabajo y de saber y de texto a los maestros, sí, pero ¿cuál es? O yo diría en una revolución, el Estado no se puede, permítanme, son colegas, no se puede tragar el sindicato, no se puede tragar la autonomía del sujeto colectivo, ese es otro debate, si no leemos la tragedia del socialismo real, bien, entonces, finalizo, la idea que he querido sugerir es que el pensamiento crítico latinoamericano y la pedagogía solo puede ser pensado y repensado en esos tres niveles que he sugerido, una traducibilidad de todos los lenguajes, una noción gramchiana, en una clave, una relectura de la colonialidad y tercero, en un repensar de las subjetividades. desde ahí, yo digo que la idea gramchiana de hegemonía, que la palabra es es odiosa, pero en Gramsci tiene un encanto y es que hegemonía no es dominio, yo vengo aquí porque quiero, porque soy libre y yo fui condenado por venir y Venezuela fue condenada en el mundo supuestamente porque ha sido promovida una serie de situaciones en otros países. Entonces, la clave, yo digo, de la hegemonía es el consentimiento. el Estado leviatánico, joveciano, es poder, es fuerza, obedece y la obediencia, pero el Estado democrático basa su fuerza, es en el consenso, basa su fuerza en la aceptación y ahí, y ahí está la clave de la educación y de la pedagogía. no todo se puede reducir a la educación, pero sin educación no podemos construir un proyecto histórico. Para eso, la pedagogía, 14 millones de niños y de niños en Venezuela formándose, 800 mil, un millón de maestros, un poco más, un poco menos, y ahí usted sabe cómo se libre la batalla, la lucha diaria, cotidiana, del poder y del saber. Por eso, mi, 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 no, conclusión, es que yo lo que digo es que pensamiento crítico tiene que tiene que utilizar los elementos vitales de ciertas teorías, profesores, ya termino, colegas, compañeros y camaradas, la pedagogía, el saber crítico tiene que incorporar elementos vitales de lo que se me antojó llamar el fractal, ese triángulo amoroso entre el marxismo crítico revolucionario, la filosofía de la crisis de la modernidad que no es marxista y el pensamiento crítico latinoamericano que no necesariamente es marxista y digo que esos elementos vitales es, hay una relectura sobre categorías, sobre categorías, por eso es epistémico, es epistémico, la colonialidad no la invesión, no la formuló el marxismo, digamos serios, hay marxistas serios que abordaron la colonialidad y entonces mi punto es que no hay posibilidad de negociar, yo tengo una discusión bonita, bueno, no personal, una discusión bonita con Boaventura a propósito de sus pedagogías del sur, porque porque en el sur también está el norte, en el sur está la colonialidad, y yo no creo en la posibilidad de renegociar conceptos, yo digo que hay que que no hay que hacer concesiones, permítanme en eso, casi esa dureza final, no hay que hacer concesiones teóricas, porque una concesión teórica es simplemente una postura política fallida, no hay negociación, porque tampoco se trata de una hibridación, no, porque como hay unas cosas terribles, cuál es, es decir, no se puede hacer pensamiento híbrido, también hay, ¿cómo será que los fascistas utilizaron a Gramsci, Gianfrasco, Fini, dice en Italia, Gramsci, E1, Dinoi, es uno de los nuestros, toda la oligarquía latinoamericana, también dijo Bolívar, y la acusamenta del mundo también puede decir Martín, no, no puede haber hibridación, no puede haber concesión teórica, lo que yo sigo insistiendo, pero para eso, compañeros de la UVB, del Centro Internacional Miranda, hay que tener, digamos, una decisión estratégica, de construir contingente teórico, intelectual, y ustedes son intelectuales, con eso quiero decirles, que no son intelectuales a la manera renacentista, colonial o modernista, sino intelectuales que en un proceso histórico, asumen un conjunto de responsabilidades, con experiencias, iniciativas, prácticas, trayectos, posibilidades, no a la usanza del intelectual tradicional, pero como he insistido tanto en mi amado Gramsci, ese es el nuevo intelectual orgánico, un intelectual colectivo, el que los pone, las ubica, por el protagonismo que de cada una de ustedes, de ustedes, en un escenario, de construir también una nueva intelectualidad, una nueva intelectualidad, yo digo, estamos en la tercera fase, en el tercer ciclo del pensamiento crítico latinoamericano, que es como otro texto, el primero fue clave proveniente de la revolución cubana, de la revolución, de los procesos de liberación, etcétera, la segunda proveniente de los aportes de los cientistas o de los movimientos y de los investigadores, que se enfrentaron a la gran ofensiva conservadora neoliberal, y tercera, el renacer de América, yo veo un renacer de América en un momento muy difícil, muy difícil, porque el imperio no solamente se mantiene sobre su fuerza, fuerza, no solamente sobre su fuerza, sino también sobre el consenso, sobre el control ideológico, tecnológico, sobre las nuevas formas de esa subjetividad, que es lo que varios estudiosos han elaborado, que sería interesante, hacer un gran seminario, toda la discusión sobre la subjetividad contemporánea, por ejemplo, que investigó Bostansky, Arrigui, y otros pensadores, que están preguntando, es decir, hoy, la extensión del capitalismo llegó al cuerpo, llegó al mundo, que le gustaba decir a Foucault, de la microfísica, el lenguaje, otros llaman capitalismo cognitivo, a mí no me gusta, no lo comparto, capitalismo cognitivo, pero, pero tiene un valor esa categoría en el sentido que ya las formas de explotación y dominación no son las mismas clásicas, tradicionales del capitalismo, y ahí tenemos por lo menos un gran reto, y eso es, digamos, una de mis inquietudes, de mis preocupaciones, y eso es lo que yo estoy apostando, mirando, como en clave anticolonial y anticapitalista podamos, le podemos dar más fuerza y consistencia a un proyecto latinoamericano, creo que sigue siendo un reto grande, que Cuba, Venezuela, los países del alba, esta experiencia maravillosa, les sigan dando un ejemplo, siguen señalando un camino, pero a la vez con todo el cariño y todo el afecto, necesitamos discutir cómo va el curso de la historia, cómo van los procesos, cómo van, cómo vamos, cómo construimos también lo nuestro, según la expresión de Francisco de Miranda. Mil y mil gracias, compañeros y compañeras.